Hey Watapex gente, como están? Hoy les traigo las imágenes oficiales del contenido gratuito de la actualización de invierno más la noticia de que tendremos la peluca de Broly para nuestro personaje quiero suponer que será de la nueva película de Broly pero pues el peinado es muy ambiguo así que no sabré decirles también quiero aclarar que no se dejen llevar por falsos rumores se está rumoreando que vendrá un DLC 8 junto con personajes como Broly u otros de la película pero son solo rubores, no hay nada confirmado estas imágenes las saqué del canal de DBZ Antozeta él siempre se encarga de pasarlas HD les dejaré un enlace a su canal aunque publicidad no necesita puesto que es de los youtubers de Dragon Ball más conocidos sin embargo siempre cito las fuentes de información sé que son muy pocas las novedades pero no ha habido gran información oficial sin embargo en cuanto haya novedades se las traeré sin más soy Rascali y nos vemos a la próxima